hola a todos bueno pues estamos aquí de nuevo con una receta deliciosa siempre digo lo mismo pero es que es la realidad cada día traemos recetas maravillosas y hoy nos vamos a trasladar a grecia vamos a hacer una receta 100% mediterránea con ese sabor de esos quesos que tiene grecia y bueno ya os he dado una pista ingrediente principal el queso vamos a hacer una costrada griega y vais a ver lo sencillo y bueno lo rápido que es hacerla así que vamos a comenzar presentando ingredientes para elaborar la costrada griega vamos a necesitar los siguientes ingredientes aceite de oliva queso parmesano queso feta una mezcla de quesos ya rallados leche nata cuatro huevos y unas 12 hojas de pasta filo los utensilios que vamos a necesitar son un cuchillo bien afilado un pincel un molde cuadrado o rectangular y como no nuestro tm6 bueno como os he dicho nuestra costrada griega de hoy procede de grecia y bueno es cocina mediterránea 100% vamos a utilizar una serie de quesos pero sobre todo uno el queso feta es un queso que tiene denominación de origen de grecia y bueno pues el aceite de oliva es uno de los ingredientes fundamentales de nuestra dieta esta dieta mediterránea que tantos beneficios aporta a la salud y bueno pues también la pasta filo que bueno es muy utilizada tanto en grecia en el norte de áfrica también y bueno por la zona de turquía bulgaria toda esa esa región esos países utilizan mucho la pasta filo así que sin más os voy a decir cómo vamos a ir elaborando la receta lo primero que vamos a hacer es coger nuestro pincel y vamos a impregnar bien el molde que vamos a utilizar para en nuestra costrada griega el mío es cuadrado es bueno cuadrado redondeado y importante que se pueda meter en el horno así que yo lo estoy impregnando bien podríamos utilizar también mantequilla mantequilla derretida pero yo creo que para esta receta griega como el aceite de oliva no no hay nada así que bueno una vez que lo tenemos bien bien impregnado vamos a comenzar a ir elaborando vamos a ir rallando estos quesos que tenemos aquí preparados y el primero que vamos a rallar va a ser un queso parmesano es de la vecina italia también dieta mediterránea y bueno el queso parmesano es más duro nos va a hacer ruido y bueno lo que vamos a hacer es ponerlo a una velocidad más bien alta a muy poquitos segundos pero nos vamos a ir a velocidad ocho perfecto lo vamos a reservar porque a medida que vayamos rallando los quesos nos vamos a ir mezclándonos todos aquí tengo este bol preparado donde nos vamos a ir poniendo y seguimos con el queso feta os decía al principio que este queso como veis es un queso que tiene denominación de origen de grecia y es un queso blanco sin corteza no está curado es un queso que se suele elaborar en grecia en un principio era con queso perdón con leche de oveja pero bueno ahora se suele hacer mezcla con leche de oveja y leche de cabra se cura en salmuera es un queso delicioso y esta receta es de bueno desde los desde la época de la grecia clásica fijaros si si tiene bueno pues años y bueno cuando una elaboración dura tanto tiempo en tantos años durante en todo el tiempo entonces de la grecia clásica fijaros si es una receta maravillosa bueno pues después de de esta este pequeño apunte en la historia pues vamos a bueno pues lo mismo vamos a rallar como es un queso más blando bueno vamos a ir a velocidad 4 y menos segundos y lo mismo lo vamos a reservar junto con el queso parmesano bueno qué maravilla de queso fijaros bueno pues aquí lo vamos a mezclar con es la base de nuestra costrada los amantes del queso pues van a disfrutar mucho con esta receta es muy rápida y para que nos puede servir bueno pues para un aperitivo para una merienda en fin todos los usos que le queramos dar pero sobre todo para eso es estupendo bueno ahora la receta nos dice que vayamos poniendo las láminas de la pasta filo en nuestro bueno como veis vamos a ir poniendo estas láminas de la pasta filo es una pasta una pasta una masa muy muy quebradiza y para que se pueda manejar que la tenemos que ir untando con aceite de oliva para que se pueda manejar perfectamente vamos a ir doblando como veis vamos pincelando bien toda la masa y estos picos que nos sobran los vamos a ir doblando también nos va a quedar una masa muy 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 crujiente y pero aquí no podéis descuidaros y dejar bueno pues la masa la pasta filo mucho tiempo al aire porque enseguida se seca y se vuelve muy muy quebradiza bueno vamos a ir poniendo la siguiente capa conviene que esto sea bueno pues una acción un poquito rápida volvemos a poner vamos ajustando bueno pues ya hemos terminado de poner las primeras cuatro capas de pasta filo como veis bueno va a quedar luego todo súper crujiente y ahora vamos a mezclar bueno al queso feta y queso panquesano los otros cuatro y perdón cuatro los otros quesos que teníamos aquí ya arrollados no eran cuatro eran tres y vamos a mezclar bien fijaros que mezcla tan maravillosa quesos más duros que esos más más blancos más más blanditos y que vamos a hacer ahora vamos a poner la mitad de la mezcla aquí encima del de la masa así queda perfecto vamos a poner la mitad y luego que vamos a hacer vamos a repetir el proceso de poner láminas de ir tapando una especie de lasaña bueno o pastel amor una recordáis como en el canal tenemos la receta de la pastela morona en la que bueno otro tipo de relleno otra mezcla pero utilizábamos también la pasta filo para hacer esta especie de lasaña empanada por capas bueno cada uno lo puede interpretar como como más le guste y ahora volvemos a la masa la pasta filo y vamos a poner otras cuatro capas bueno pues ya nos queda la última capa vamos a añadir el resto del relleno y vamos a cubrir con las últimas cuatro capas de pasta filo bueno pues ya tenemos aquí todas las capas le hemos puesto bien de aceite entre cada una de las láminas de la pasta filo y ahora lo que vamos a hacer es bueno pues una especie de dibujo muy característico de la costrada y es hacerle con un cuchillo bien afilado unos cuadrados como de unos cinco centímetros para que quede ese ese dibujo pues como os digo muy muy típico de este plato así que bueno pues vamos a ir marcando bien como veis se hace súper bien cuando está bien pincelado con aceite bueno pues se vuelve mucho mejor más mejor no más maleable lo que es la las láminas de la pasta filo bueno pues lo vamos a ir marcando estos cuadrados vamos sujetando un poquito ahí bueno la última va a quedar un poquito aquí y ahora nos vamos al otro lado y vamos marcando para que quede el cuadrado podéis hacer un poquito en diagonal y quedaría un poquito bueno un poquito no quedaría forma de rombo pero bueno lo vamos a hacer cuadrado y bueno pues ahora nos queda hacer la cobertura ahora os cuento vamos a ir aquí bien y la última a ver que aquí se nos va un poquito una lámina ahí perfecto vamos a pegar bien bueno veis como queda bien marcado pues ya lo tenemos aquí preparado vamos a limpiarnos las manos y seguimos ahora lo que vamos a ir añadiendo es los ingredientes para hacer esta cobertura que luego nos va a servir para que luego se quede dorado con un color y con esa especie de capa crujiente que junto con la pasta filo que cuando se meta en el horno va a quedar doradita y crujiente va a ser una delicia y le vamos a ir añadiendo leche 200 gramos también le vamos a poner nata la nata 35% de grasa perfecto para que nos quede esa capa bien consistente si le ponemos nata con menos grasa nos va a quedar más como muy líquido muy acuoso con lo cual no va a quedar esa capa consistente y los huevos los huevos también van a ayudar a ligar la leche y la nata y como no le vamos a poner sal y pimienta y bueno le podemos añadir un poquito de nuez moscada nosotros en esta ocasión no lo vamos a poner y bueno pues ahora a mezclar el horno ya le tenemos precalentado y como os digo primero mezclamos y una vez que lo tenemos todo bien bien mezclado pues lo vamos a añadir aquí al molde bueno vamos bueno bueno todo bien como le hemos hecho esas hendiduras se va a quedar va a penetrar perfecto muy bien ya lo tenemos y ahora que queda pues meterlo en el horno lo vamos a hornear a 180 grados durante más o menos 30 minutos dependiendo de si vuestro molde que habéis utilizado es más fino o en este caso el mío es más cuadradito es un poquito más más alta la mezcla está esta costrada a lo mejor tengo que añadirle algún minuto más así que vamos a meterlo al horno y en unos minutos nos vemos bueno pues aquí está recién sacada del horno nuestra costrada griega con este color dorado bueno ya se ven los bordes que tienen un aspecto de estar súper crujientes y bueno pues yo creo que es una delicia de receta que os animo a que hagáis esta y todas las que tenemos en nuestro canal recordad termo expertos tenemos de todo y sobre todo ahora quiero hablaros de instagram instagram que ahí tenemos un montón de ideas de recetas y bueno nuestros directos hemos empezado a hacer esos directos en instagram que os animo a que nos visitéis y solo me queda despedirme despedirme hasta la próxima receta no sabemos dónde iremos bueno ya veis nos hemos quedado en grecia pero viajaremos a otro lugar maravilloso con una receta deliciosa seguro así que nada más un beso para todos y hasta la próxima receta adiós